Bueno, ya tenemos casi todos listos. ¿Os acordáis que os dije antes que el mecánico le había hecho esto? Pues el mecánico es un crack, ¿eh? Ruletilla.com, ¿eh? Ni un termo retráctil, ni un soldado. Desde luego que yo es que flipo, vamos. Y después cobran por estas cosas, tío. Es que es alucinante, ¿eh? Esto a mi amigo Juan, a mi amigo Juan, se lo ha hecho un mecánico. Y lo ha cobrado para que le funcione su clima. Amigo Juan, este mecánico no... No, no. No me lo creo, Juan.